Uno, dos, cuatro Cuanto el tiempo he pasado junto a ti Cuantos días he pensado en ti Porque nunca buscó encontrar así Tu respuesta es más alejante De todo lo que siento por ti Solo creo que un poco de amor para ti Decir hola Y en tu pensar que estoy Ven, ven a ser por ti Yo quiero estar a cada momento en tus lamentos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.